Yo, pido la baza a Don Pedraza para entrar al track Colaboración con Super Rascam Flow Attack Hoy me desmarco desde el 32 pa' acá Aportando mi casito para R, A, S, K Aquí en el 834 son los prendas Asimílalo, parece mentira, que te sorprendas Con ropa sucia, mira, para que lo entiendas Me lo rimo muy clarito, no hace falta que lo aprendas La familia, mandanga doble cero en erupción Somos un volcán de rimas cuando entramos en acción Aquí en la habitación se rapea con el micrófono Y Diego pone el toque artístico en la calle con su don No me conoces, bueno, yo te pongo al día Soy el chache, el chiquitín, el cante siempre iba Con un patín tenía fantasía y pocas ganas de estudiar Por eso tengo cuadernos en blanco para rellenar de rima Siempre gorda, de esa que desborda Que cuando la escuches dices que hijo puta es que lo borda Soy un fuera borda, ahora escribo, tengo tiempo Mandé a tomar por culo el curro y la verdad no me arrepiento Estoy contento porque cojo un micro y lo reviento No es premeditado, es algo que sale de dentro Mira, yo no me quejo, vivo al día, me manejo No me gusta despedirme, pero esto termina, aquí lo dejo Estos hijos de puta siempre están conectados Estamos en la rampa y jodiendo en ambos lados Moviendo en esta rueda y arrancando a bocados No importa lo que digan, si están equivocados ¿Quién me ha cometido? Más de cinco pecados Los moros son el culo, vosotros los cagados Hay quienes no aprenden, son la base de palos Hay quienes no saben, quiénes son los malos Asumir los actos, porque no hay regalos Sigue con la fama, fama de comer falos Son más de quinientos, miles de perros flacos Brillan por el nombre y le apeste los sobacos Nadie escucha nada, se quedan con los tacos Mi estilo es ser realista, metido en todos los charcos Para toda mi gente, contra todos los cargos Esto es algo sencillo, esperense a los largos Si quieres un consejo, no juegues con la mandanga Si quieres una polla chica, bájate el tanga Te ofrezco más del doble o el triple a precio de ganga La magia de estos trucos está en un corte de... Anda, coge tus mierdas y sal corriendo Nunca cambias de estructura, me estás aburriendo Quieres convencerme y no sabes qué estás diciendo No en toda la batalla siempre sale uno riendo Aprendo, y si no lo consigo lo intento Sé lo que necesito, no me hace falta ir más lento Entro, hasta la cocina en cualquier momento Hoy todo me respala y no creo en el reglamento Siento, que tu vida sea un pudo espertento Tú dices tener huevos, yo tengo un monumento Entro, con mis filosofía un ritmo y lo reviento ¿Quién se lo pilota? Vengo a chapar tu boca En la calle o en la cancha Dulces melodías no taladro como el rasca O en chanclas y en pijamas con pedraza Tantana me trae calma cuando subo y me bajo Fumao de ganga Ya sabes, empecé con doble C y otra vez al parecer Redumba en el 8-3 ¿Quién ha dado el salto? Tú solo pon un pit en un plato que lo parto Y aparte te machaco En 6 con jachis y con tabaco Hoy casi me desmayo Si voy colaborando con mis hombres del 8-3-4 Nunca fallo, aprendí cuando subí y ahora mira como lo hago Si en plasca me lo pide yo Subo y me lo grabo, lo traigo Un estilo diferente hoy, solo se vacila Es 12 como siempre dando coces Imagina, página tras página voy encajando piezas No podéis callar a este rey de la destreza Mandanga, chache y 12 Aprender a rapear y a ver si entonces Podéis intentarlo con los putos campeones Cabrones con estilo Aquí solo hacemos rap, joder ¿Cómo te lo explico? Que me follen a tu música de mierda Y a tu mierda de estribillo Paldillos, no vengáis de críticos Saber coger el micro y enseñarme algo distinto Mandanga 8-3-4-0 Son auténticos ¡Gracias!